¡Hola a todos! Aquí Viking Mercenary con un nuevo capítulo de la campaña de Francia en el Empire Total World. Continuamos donde lo habíamos dejado. Bueno, habíamos tomado con éxito el territorio del Michigan. Y ahora toca tomar el territorio... Cherokee. Bueno, al final ya está muy cerca. Tenemos a dos flotas preparadas para desembarcar. El primero será el ejército de la India. Y el segundo puede ser el europeo. Aunque no sé por qué, no tiene general. ¿Otro que muere? Bueno, también estamos encurazados reclutando un ejército por si volvemos a porrollar. No creo que nos dé tiempo, pero por si acaso... Es para recuperar el honor perdido tras aquella batalla. Bueno... Bueno... Estos son los últimos vídeos. Pero las batallas han sido un poco extrañas, la verdad. No me explico por qué ese comportamiento tan raro de la IA. Pero bueno... Vamos a seguir adelante. Bueno... Los Cherokee... Siguen a lo suyo. Mejor para mí... Mejor para mí... ¿Qué queréis que os diga? Venga, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio vienen ahora a fastidiarme con eso? Venga ya... Bueno... Sí, muy bien. No, no, no... No hay pies en polvos rosa. Quiero rehuir las batallas navales porque no soy especialmente bueno. No... Sería un suicidio. Vale... Me da tirones cada vez que selecciono un barco. Ah... Esto fuera... No lo hice la otra vez. Escuela de la iglesia, sí. Campo... Más campo. Ay... Bien... Pues no sé si a seriar. Venga, vamos a seriar. Vamos a seriar. Total... Si no, agargamos un poquito más la video guía. Pero ya está. Las conquistas están contadas. En... Florida... El territorio de Cherokee... Y si era tiempo... Virginia... Y por Royal... No va a haber más conquistas. A ver... A ver... A ver... Putos bucaneros... creo que la próxima vez si llegamos a luchar vamos a hacerlo de forma de que el ejército esté separado quiero decir por un lado nos enfrentaremos a los bocaneros y ya luego nos enfrentaremos a las turbas pero bueno eso digo si llegamos a volver a desembarcar en porro ya las tres colonias han hecho una salida era cosa lógica bueno no tienen demasiada potencia quizá hay que tener cuidado con sus auxiliares pero más por su movilidad que por otra cosa nos pueden atacar desde varios sitios a la vez pueden disparar y luego correr pueden ser una molestia por eso pero bueno si se pusieran delante de nuestros cañoncitos cosa que no creo que ocurra pero en el hipotético caso que se pusieran delante nos harían un gran favor siempre y cuando nuestros cañones apunten bien que no se suele dar el caso pero bueno por soñar que no quede bueno chicos venga vamos bonito por fin a ver vale 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 veamos no vamos a ver vamos a ver vamos a ver bien fuego contra los auxiliares veamos si ha dado... ¡hombre! no está mal y encima los hessianos han recibido también algo bueno, aceptable ¡hombre! 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 no, todavía no ahora sí bueno suerte que nuestros coer de boeur tienen mucho rango de tiro venga, vamos, vamos disparar la metalla, venga rápido, fuego bien buen disparo buen tiro, Jack venga, no te entra nada, rápido rápido, 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 rápido bien, bien, bien eso ha sido un buen disparo que los coer de boeus aguanten lo que puedan vamos a por ellos ay, bien bien, bien bien bueno, ya la voy a ir generalizada debería saltar ya al fin de batalla bien va a ser una buena victoria y la mete allá a jugar un papel importantísimo un historiador es un profeta al revés sí es una forma de verlo si puedo rehuir las batallas navales que veo que me va a dar pa'l pelo vamos a autorresolverlo aunque no me gusta no me gusta liberar las batallas sin bien pero es que si no 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 había manera y solo ha sobrevivido el buque insignia que bien hombre todavía no los habíamos reparado en la anterior batalla pero coño venga venga bueno eso todavía no los habíamos reparado en la anterior batalla pero de ahí a que solo sobreviva la nave insignia que tampoco sufrimos tanto en la anterior batalla venga venga ya no se han propuesto lo tengo comprobado se han propuesto de que no lleguemos a la india digo a la india a la américa bueno por lo menos este Bueno, venga, desembarca Venga, si estás ahí al lado Vamos a dar un rodeo y desembarcaremos en Nueva Orleans Territorio amigo No es Pero si tenemos acceso militar Bueno, pues desembarcaremos aquí ¡Qué asco que me vaya a tirones! No, pero por ahí no Yo quería tirar por debajo de la isla de Cuba Para que no nos viera esta feota Bueno A ver Nueva ciudad ¿Y cómo está aquí el orden público? ¡Ah! Mira, aquí está genial Pues aquí vamos a hacer Una Una escuela Aunque ya a estas alturas Da lo mismo Pero bueno Saratoga Aquí veamos Aquí Y veamos Bueno Bueno Nosotros vamos a seguir con ese asedio Y bueno Bueno Bueno, venga Vamos a construir murallitas Por si Las moscas Bien Bueno Encurazado Creo que ya llevamos La tercera O la cuarta unidad De milicia Sin que posiblemente Si acabemos Sitiando Por royal Esperemos que esta vez Salga mejor Bueno ¿Qué coño Hacen los otomanos? Bueno Los maratas Siguen sin dar cuartel ¿Otra salida? ¿Ah? Es raro Bueno Tampoco es que Me moleste Total Van a caer Irremediablemente Antes Si tenían una oportunidad Cuando las fuerzas Estaban Con las parejas Y ellos Contaban Con esa Gran fuerza De caballería Pero ahora Ahora Lo tiene Muy curo La verdad Los sesianos Están Muy mal heridos La caballería Destruida Y con los ciudadanos No se puede Contar con ellos Esta batalla Va a estar Tiradísima Pero mejor Me callo Porque con las Putadillas Que me está Haciendo El juego En las Últimas Batallas Mejor Me caigo Capaz De que En mitad De la batalla Caiga un rayo Y le da al general Nunca ha ocurrido eso Nunca Nunca han caído Rayos En el juego Pero Capaz Que ocurra eso Ahora Es que aquí Hay algo Que nos impide Posicionarnos Que nos impide Posicionarnos A ver No Que nos impide Que nos impide Que nos impide Oh, tiene escorta del general Oh, tiene escorta del general Venga, apunten fuego Vale, la idea es que cuando dispararan mataran a alguno, pero bueno No, 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 no Venga Venga Bueno, esa unidad ya no vuelve Ganando contundentemente No hay mi turno No hay mi turno No hay mi turno Vamos, carga Carga general A por ellos Vamos a matar al general Aquí está Bien Vamos a generar amor Bien Pues ala, ya está Un ejército menos Menos una ciudad más para nosotros Pero que pesados ¿Qué le ha dado ahora a los colonos? Bueno, 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 bueno Oye, que no se me adelante Luciana Porque Coño, sería muy toca pelotas eso Ellos si quieren que conquisten otro de sus territorios Pero el territorio Cherokee es mío El resto de las regiones las ponen Tomás Salvo Floripa Ah, venga ya Pues este es el fin Hostia Pues no, no, no ha sido el fin Pues yo ya me daba Yo ya daba este ejército por condenado Bueno, vamos a hacer una cosa Bueno, claro Si a Si a esto le apetece Yo ya he seleccionado todo Es esto que va a tirones Venga, no mejoras Vale, ya Yo quería desembarcar Pero No puedo ni ver el ejército Coño, yo así no puedo A ver Desembarca Es fácil Bueno Da igual Nos las apañaremos No, no, no No, no Voy a enterrar la nueva Bueno, aquí vamos a hacer Una escuela de la iglesia Ya da igual Y veamos ¿Dónde coño Estará ahora nuestra feota? Bien, el quinto pino a la izquierda Bueno, pues nos da tiempo De reclutar otra unidad Hacemos un general Y bueno Ahora vamos a tomar feorida Bien 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 bueno pues eso, ya está otra región tomada herida el pito de América era lógico que cayera no estaba guarnecida bueno y ahora señoras y señores ya solo nos quedaría el territorio Cherokee y bueno venga también por Royal que carajo la madre que los parió a todos pero a ver si tienes un puerto ahí tienes un puerto tío aprovechalo y escóndete ahí no eso sería ir a lo fácil mejor damos la vuelta a la isla bueno anda que no están dando por culo los piratas y los colonos y no ser por ellos ya hubiéramos desembarcado hace ya varios turnos y ahora en estos momentos estaríamos ya sitiando el territorio Cherokee ¿sabotaje? ¿sabotaje? cobardes no, esto no es el territorio en Pennsylvania tiene escuela la iglesia no pues sal ahí ¡Gracias! A ver ¡Me estoy rayando un huevo! Yo ya le he dado que conste en acta ¡Pero que desembarque el puñetero ejército! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Venga! ¡Que quiero que desembarque! ¡Venga! ¿Pero esto qué? ¿Es una broma o qué? Vale, por fin se ha movido Ahora si fuera tan amable desembarcar ¡Por fin! Por un momento pensé que nunca desembarcaría Bueno Pues ese va a ser el ejército que dejemos ahí Y con este vamos a avanzar No pienso perder más tiempo Ya me está tocando mucho los cojones Bueno Me va a dar tiempo de tomar otro y todo De construir otro, digo Y Florida le vamos a construir murallas Por si acaso atacan Bueno Bueno, claro Primero tendré que deseleccionar el barco Está tocando los huevos ¿Ahora por qué cada vez que selecciono una unidad naval Se convierte esto en una agonía? Ah, espera Si tiene fortificación Pues entonces no me explico Como han podido los españoles perder este sitio Porque, hombre, al principio puede ser difícil Porque Florida no tiene fortificación Pero en el momento en que se construye una muralla Pero en el momento en que se construye una muralla No hay que tener miedo de los indios Pero si encima lo han perdido con muralla No vean Eso tiene su mérito Bueno A nosotros nos da lo mismo Lo hemos convertido en un punto En un punto de paso En un punto de paso Bueno Ahí está la puta flota de las trece colonias La verdad es que orio le estoy cogiendo Y no me cuadra A ver Las trece colonias no tiene tanto territorio Mantener una flota de esas características No puede ser rentable Ni mucho menos No puede ser rentable No puede ser rentable Pero claro Cada vez que le hemos pedido Que firmara la paz Se ha negado en redondo ¿Pero por qué se mete ahí? Mira que hay sitios para esconderse Bueno, si, ya sé que estáis en huelga Esperad un momento Ya está Ya no estáis en huelga Ya estáis en huelga Bueno, ahora mejor salir de Este sitio Mejor que todas las flotas estén juntas ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, aquí Bueno, ya tenemos una escuela Ya tocaba la verdad Bueno, ya tenemos una escuela Vamos a estudiar esto Vamos a estudiar esto Vamos a estudiar esto Vamos a estudiar esto Vamos a estudiar lo que tiene que ver desembarcando en el puerto a ver si pica de un suelo los bucaneros en 3 turnos hemos llegado a territorio Cherokee este sitio está bien protegido bueno, ya no no hay nada más de hacer vamos a finalizar el turno y ahora lo dejaremos al principio del siguiente ya el siguiente vídeo será con total seguridad el último no 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 pesaditos estos colonos ya se podrían cruzar los colonos y los piratas y matarse ellos mismos a cañonazos y a mi me dejan tranquilo pero bueno, no creo que tenga suerte pero que no había desembarcado a ver, no habíamos desembarcado entonces ¿cómo es que me vienes con esas? había hecho que desembarcaran venga, ya esto ha sido una tomadura de pelo bueno, bueno, bueno a este ejército nos vamos a tener que enfrentar luego tiraremos por aquí vale 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 vale, por ahora la cosa la cosa marcha lo vamos a ir dejando por aquí y ya continuaremos en el siguiente capítulo ¡Hasta luego!